Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. En esta ocasión les traigo un vídeo tutorial de cómo mejorar la imagen. A veces pasa que grabamos y después de pasar al programa de edición, la exportamos, etc., y al final nos está guiando la imagen que parece que ha perdido calidad a la inicial. Pues vamos a ver cómo podemos llevar esa imagen. Voy a hacer un ejemplo con dos tipos de imagen, imágenes en formato de API e imágenes en formato de MP4. Y además he preparado una selección de imágenes en distintos campos, una por ejemplo en el exterior con sol, que en teoría son las mejores, pero a veces tampoco acaban de quedar como nos gustaría. También he preparado unas imágenes en interiores, he preparado también un par de imágenes nocturnas, que a veces nocturnas suelen perder bastante calidad. Así que vamos a ver cómo podemos mejorar estas imágenes para que a la hora de exportarlas queden mucho mejor. Y todo esto lo vamos a hacer con el programa de Corel Video Studio. Vamos al programa y lo vemos cómo se hace. Abrimos el programa. Nos centramos en la edición de editar y sobre la pista insertaremos un vídeo. El vídeo lo tengo preparado, es este, exterior con nubes, exterior con sol, además de un interior. Y también tengo uno por la noche. Vamos a ver. Bien, el más largo es este que tengo que cortarlo un poquito. Uy. Este, este. Este hay que cortarlo. Exterior con nubes es este. Y por gusto personal lo voy a poner al final del vídeo. Bien. Os muestro las imágenes que tenemos. La primera es esta. Un exterior con sol. Aparentemente es lo más fácil de grabar. En el exterior con sol siempre va a quedar bien. Esta es un interior y esta ya es una imagen nocturna. Y luego tenemos un exterior ya sin sol, por probar algo más. Vale. Bien. Estas son las cuatro imágenes. Y vamos a pasar a aplicarle en la primera. Entramos en la imagen, doble clic. Venimos aquí a la corrección del color y le vamos a aplicar un pelín de contraste. Aproximadamente entre el 25 y el 30. Por ejemplo, yo, fíjate, lo he subido a 28 y perfecto. Si nos pasamos no queda bien. Pero. Entre un 25 y un 30. Queda muy bien. Unos colores muy bonitos. Hacemos lo mismo con la segunda. Corrección del color. La primera era en el exterior y aún así ha quedado muy bien. Bien. Hacemos lo mismo con la segunda. Entramos doble clic izquierdo del ratón. Vamos a corrección del color. Y aumentamos el contraste algo. Por ejemplo. 26, 30, 28. Está bien. La noche lo mismo. Fijaros como se ve. Pero en el momento que aumentamos el contraste. La imagen se oscurece un pelín más. Pero es que es mucho más nítida. Pero mucho. Se nota. Y por último tenemos esta exterior con nubes. Bueno, hasta aquí esta es normalita y se ve bastante bien. Pero la vamos a mejorar. Paro ahí la imagen para ver el contraste. Entramos en la corrección del color. Y en el contraste. Fijaros. Cómo mejora la imagen en general. Bien. Pues ya está. Ahora podríamos verlo todo. O incluso podemos ya convertirlo. Bien. Convertimos esto. Crear archivo de vídeo. MPG. Este lo vamos a poner en el escritorio mismo. Se llamará vídeo. Con contraste. Con contraste o vídeo mejorado. Mejorado. Guardado. Esperamos un momentito. Y a ver cómo ha quedado. Este sería nuestro vídeo. Lo vamos a ver aquí. Uno lo tengo por aquí. Vídeo sin filtro. Bien. Este lo hacemos así en pequeñito. Vale. Y el otro. Lo tenemos aquí. Vídeo con contraste. Lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir con otro programa. VLC por ejemplo. Aquí todo. Es que la imagen. Es que. Vale millones. Es que. Qué rollo. Qué rollo. Qué rollo. Fijaos. ¿Veis la diferencia? O sea. Este. Se ve bien. Es luz solar. Pero aquí se ve mucho mejor. Más real. La imagen. En este podemos avanzar hasta la siguiente. El interior. VLC. Y en este. Fijaos. El interior también. Es mucho más real. No se ve mal. No se ve mal. Pero. Ahora ha mejorado. Vamos a la siguiente. Esta es la imagen nocturna. Y en el vídeo que nosotros hemos. Pasado el filtro. Por siguiente se ve un pelín más oscura. Pero. Eh. Fijaros. Todo mucho más definido. Mientras que aquí no. Nada. Pero. Si te fijas. Parece como más borroso. Y aquí mucho más definido. Sí, sí. La verdad es que este gana muchísimo. Y la última imagen. Aquí tenemos la buena. Ya corregida. El cielo y todo. Veamos aquí como queda sin filtro. Bueno. Esta imagen. Pues era un día normal. Y estaba nublado. Pero se ve bien. Pero en contraste. La verdad es que. Después de pasarle un poquito el filtro. De ponerle un poquito de contraste. Pues mucho mejor. Bueno. Pues hasta aquí les dejo con el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta saber cualquier cosilla. Concreta en especial. No tienen más que decírmelo. O incluso si. Bueno. Si les ha gustado el vídeo. Sobre todo. Denle al like. Y también pueden suscribirse aquí abajo. Y así siempre que saque tutoriales nuevos. Pues ya los recibiréis automáticamente. Bueno. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.